Creo que hoy lo que necesita Yucatán está muy claro, pero el mundo está cambiando mucho, lo que hoy necesita Yucatán no quiere decir lo que cambia mañana, pero lo que sí puede ser algo que puede continuar es la forma de trabajo, el no ver colores, el no ver partidos, el dialogar, el trabajar con datos en la mano, no tomar decisiones solamente porque creemos o porque así lo están haciendo en otros lados, hacerle caso a los técnicos, pero tomar también en cuenta que no toda la gente tiene las mismas oportunidades y ahí es donde tiene que entrar el gobierno para ver y trabajar por los que menos tienen. Se habla mucho ahorita de los programas sociales, por supuesto que tiene que haber programas sociales, el programa social es la herramienta que le debe de permitir a la gente menos favorecida tener la oportunidad de desarrollar habilidades que le permitan aprovechar los trabajos que estamos buscando, porque si no entonces, eso es lo que ha pasado en este país, ha habido crecimiento económico durante los 20 años, pero cada vez tenemos más pobres, ¿por qué? Porque los pobres no dejan de ser pobres, porque nunca les damos las herramientas de educación que necesitan para poder subir y generar ese escalón social que deben. Entonces, creo que eso es lo que debemos de buscar en Yucatán y aprovecho también para comentarles que vamos a estar presentando una iniciativa que se va a llamar el Consejo Yucatán. Esta es una iniciativa con la cual queremos hacer que, y seguir el ejemplo de lo que se ha hecho en Nuevo León, que han hecho cosas que no están muy bien, pero algo que se han hecho es el tema del desarrollo económico, que podamos generar un Consejo que permita que las políticas públicas exitosas trasciendan administraciones, que no cada gobernador en turno, llámese Mauricio Vila o como se llame, diga, ah, yo creo que es para acá, y que vaya en contra de lo que ha estado trabajando en el Estado durante muchos años, no durante una administración atrás, durante muchos años, pero sobre todo que sea la gente técnica, que sean los empresarios, que sean los que de verdad invierten su dinero, que nos ayuden a ver hacia qué dirección debe ir del Estado. Y esta es una iniciativa que ya hemos platicado con las cámaras, que ya hemos platicado con otros empresarios, y que yo creo que es de las cosas que se deben de hacer. Miren, uno habla, por ejemplo, de los países que han avanzado mucho en los últimos años. Si ustedes hablan de China, pues en China no existe mucha oposición, ¿verdad? Bueno, dicen, no lo sé. Si hablas de Singapur, países que han tenido gobernantes durante muchos años. Si hablas, por ejemplo, de los países ahorita, por ejemplo, como Emiratos Árabes Unidos, países como Arabia Saudita, hay gobernantes que saben que van a estar 20 o 30 años. En México no es así. Por eso las políticas públicas tienen que ser dictadas por la sociedad, para que podamos tener políticas públicas pensando ni siquiera 10, a 20, a 30 años. Esa es la única manera en la que podemos avanzar.